Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo, pa' Santa Rosa. Harás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera. Y de a poquito se va formando una rueda, chinas sentadas y los gauchitos de pie. Y cuando suene el acordeón y la guitarra, empieza el baile hasta el amanecer. Son cosas de nuestro pago, orientales uruguayos. De compañía un buen amargo, nuevito y bien se va, es en nuestra tierra que comemos un buen asado. Y no es preciso un día clave, solo un maquiano pa' no quemarlo. Gracias. 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 Gracias.